En Tuxtla Gutiérrez otro de los barrios que está de fiesta es el de San Jacinto, el cual tendrá diversas actividades hasta el 17 de agosto, día en que se celebra a este santo patrono. Cada año se celebra aquí en San Jacinto y veo que aquí nuestra gente, incluso en la ciudad, lo tiene una devoción muy grande. Yo siempre lo he motivado también a las comunidades que no nos falten los tres ingredientes de lo que es la Santa Misa, la Eucaristía, veo que lo valora muy bonito así en honor a nuestro patrón y lo segundo es la música también, nuestra cultura, nuestra raíz, que es bonito porque también hay talento. En el interior del templo se resguarda una religia que es venerada por los creyentes. El 16 de agosto se coronará la imagen, la cual desde hace 25 años, Jesús corona para mantener vigente su legado familiar. Vienen las personas del barrio, de hecho soy nativo de este barrio, desde mis abuelos. Pues ahora seguimos nosotros con esta tradición, con esta devoción y este año cumplo 25 años de venir a coronar el día 16 de agosto a San Jacinto, como una, inició como una devoción familiar. En este 2024, en el exterior del templo, se desarrollarán diversas actividades culturales y artísticas, sin dejar a un lado las ofrendas que distintas comunidades llegan a dejar al santo patrono. El tradicional somé soque, que se compone de frutas de la temporada, como la piña, plátano, melón, sandía. Ahora, debido a los cambios que han habido, ofrendan trastes, juguetes, artículos que pueden servir aquí para la capilla o para que en base a eso den algún donativo para apoyo de la capilla de la rectoría de San Jacinto. El 17 de agosto, la comunidad allegada celebrará a su santo patrono y en este día compartirán con los creyentes la comida grande tuxtleca, el caldo de res, por lo que invitaron a visitarlos en este templo ubicado sobre la Segundo Oriente y Quinta Norte de Tuxtla Gutiérrez. En el mero día, el día 17 de agosto, aquí a las 12 de la tarde, la misma comunidad le ofrece una comida típica, le llama Huacascaldú, así lo he escuchado, pero también en otros lugares donde yo crecí, Huacascaldú quiere decir caldo de res. Entonces lo ofrece con mucho gusto a las personas y eso también nos hace, dentro de la música, la marimba y todo eso, la convivencia entre nosotros, compartir también. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoní.